Llorarás, llorarás mi partida Cuando quieras alejarte de mí Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás mi partida Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Y has de ver que mi amor fue sincero Aunque nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el dolor de otras caricias Cuando sientas el dolor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Llorarás, llorarás, llorarás Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás mi partida Cuando quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Y has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás mi partida Cuando sientas el alejarte de mi ser Y cuando sientas ese calor de otras caricias Mis recuerdos, mis recuerdos van a brillar Dondequiera que tú estés Y has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi partida Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás mi partida Y llorarás mi partida Gracias.